La violencia intrafamiliar y el ex marido sale de la cárcel, le empieza a estoquear, le empieza a buscar, le empieza a amedrentar, le empieza a amenazar. Entonces este proceso de ella es bien duro, siento que las mujeres y los hombres también van a llorar mucho con mi personaje, pero a la vez este personaje tiene un rayo de luz muy grande, de esperanza, de que ella sale adelante como el ave fénix, de que de las cenizas renace más fuerte que nunca. ¿Y cómo realizas este personaje? Porque es complicado de pronto adaptarlo, porque hoy en día muchas mujeres o personas se van a identificar. Sí, claro, pues no ha sido fácil, ayer hice unas escenas muy fuertes, hoy estoy muy cansada físicamente y mentalmente y emocionalmente, escenas muy duras que no les puedo espoilear, ya se podrán imaginar, pero con el ex marido, y hubo gente del foro que se tuvo que voltear, y no porque se vea nada, está muy cuidado todo, muy sutil, pero por lo que pasa, tan violento y tan fuerte, hubo gente que se quería llorar y se tuvieron que voltear, no pudieron ver cómo se estaban grabando las escenas, porque sí son escenas muy duras. Bueno, sabemos que sentimentalmente es desgastante, pero ¿te tuviste algún accidente? ¿te iba a tocar un golpe de verdad? Porque luego pasa. Sí, no, mi compañero me cuidó muchísimo, este Roberto Mateos, que hace a José, al ex marido, es un gran profesional, me cuidó muchísimo, pero había un, este, como un colchoncito en el piso para cuando él me tira, y él no me tira ni, yo soy sola, ¿no? Es como que, es como una coreografía, pero aún así yo traía tacones, entonces yo solita, aunque yo me tiro, pues sí, o sea, la espalda sí me duele, pero, pero son cosas que, que pasan, y estoy bien, ¿eh? Estoy bien, o sea, nada más me tomé unos Advil, y ahí vamos, pero la verdad es que estoy muy agradecida de que él me cuidó muchísimo, y, este, y finalmente, pues si te avientas diez veces a un, le dicen tatame, o no sé qué, a un colchón, y te estás aventando, y te estás, pues sí, y finalmente, pues sí, te lastimas. Karime, pero no paras con la violencia, porque recordemos que tu personaje en la versión original también era muy violentado, también. Ay, sí, pero y en Minas de Pasión también, y en Mi Secret, siempre me... Les gusta hacerme sufrir, les gusta verme llorar, y le agradezco al público por su apoyo, por su cariño, que gracias a ustedes me siguen llamando, y gracias a la prensa que me apoya, me dan estos personajes maravillosos, pero también ya por eso estoy creando comedia, porque yo soy muy intensa, entonces sí, sí me desgasto. Karime, voy a ir de acá, para acá, para que... En este programa se podrían dar las comparaciones con el personaje, ¿están listas para ello? ¿Qué le dices, precisamente, a este nuevo personaje? Claro, no, para nada, mira, yo creo que cada quien le damos su magia, y algo especial a los personajes, los maríajes de eso, eso es espectacular, pero ahora es distinto, diferentes directores, es un poco... Aunque la historia es la historia original, los primeros 80 capítulos, de tres mujeres, pues es diferente. Carlita, por ejemplo, es fabulosa, me encantó que sea ella Fátima, porque es una chica sencilla, porque es una chica que es una gran actriz, hacemos unas escenas maravillosas juntas, conectamos, o sea, nada más nos vemos, y es unas escenas así de... de que tal vez si ya empiezas a llorar así, de escenas preciosas, ¿por qué? Yo soy la madre que ella hubiera anhelado tener, y ella es la hija que yo hubiera anhelado tener, entonces conectamos bien bonito, gracias a Dios, y este... y pues es una novela que yo sé que les va a encantar, no se la pierdan, este 15 de julio a las 6.30 de la tarde, por las estrellas, Mi amor sin tiempo. Oye, Karime, ¿cómo has...? ¿Tú has vivido en lo personal, pues también situaciones difíciles, pues tanto cuando fuiste mamá, en lo laboral, pues ya sabemos las situaciones que pasaste, ¿cómo lograste superar todo eso, salir avante y no, pues caer en la depresión, en la ansiedad? Claro, como mi personaje, en terapia, o sea, la terapia ayuda muchísimo, mi relación con Dios, la oración me ayuda muchísimo, el cuidarme, el escucharme, el valorarme de verdad, el apapacharme, el consentirme, el hacer lo que amo, lo que me apasiona, el respetar a la gente para que también me respeten, el ser ya más fuerte, también más clara, de que decir, no, nadie me vuelva a faltar al respeto, ¿no? Y así es el personaje de Renata también. Oye, habías dicho que ibas a proceder legalmente, ¿sí lo hiciste o ya de plano no? Ay, ahorita estoy enfocadisísima a este trabajo, estoy enfocadísima a hacer una película que voy a hacer de comedia, que se está escribiendo ahorita, y estoy haciendo cosas en que me nominaron a unos premios en España por la película de Clay, una película americana que hice como protagonista, acabo de hacer una película en Guadalajara, preciosa también de drama, que también llore, 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 y entonces ahorita estoy muy enfocada a mi carrera y a mis hijos, a mi familia, ¿no? Entonces ahorita la verdad es que no, hay momentos en los cuales uno no quiere como que perder su tiempo en cosas negativas. ¿Tu nieta cómo está? Mi nieta está preciosa, está hermosa, ya cumplió nueve meses, y me siento feliz de abuela. ¿Cómo bautizó? Porque teníamos ese plan, ¿no? Ya, el bautizo ya fue, ya fue, pero en Los Ángeles y no los hubiera invitado. Alguien me iba a preguntar por allá algo. Pero si habías platicado ya con Carla, ¿qué es la que ahora hace el personaje? Ay, Carly, ya es tan buena actriz que, como dicen, ¿la has aconsejado algo? No le tengo que aconsejar nada, es maravillosa actriz, y conectamos tan bien, que ya verán las escenas qué bonitas. Ay, gracias, pues ejercicio, ejercicio, este, como bien, y genética, ¿eh? Mis papás tenían una genética maravillosa. O sea, mi papá murió de 77 y me parecía como de 60. Y mi mamá murió de casi 80 y tenía una piel, o sea, mucho es genética también, gracias a Dios. Pero también me cuido y también hago ejercicio. Y también me gusta comer de tora, ¿no? ¿Te harías alguna cirugía algún día o botox o algo? Por hoy no, porque justo ayer, por ejemplo, ¿no? Las escenas, tengo que hacer muchas expresiones. Entonces yo escojo no hacerlo para poder expresar bien lo que... Pero cada quien sus gustos, ¿no? Para que no te veas como que extrañas. Pues cada quien, ¿no? Como si es esto, por ejemplo, Gala Montes ya se está poniendo botox a sus 23 años. No, te puedo decir, cada quien, cada quien, yo respeto. Carly, me cuento reencontrarte justamente con una historia que fue un parteaguas a pesar del milenio. Recordemos que ya estaba terminada y al final volvieron a entrar a grabación. Sí, de acuerdo. Porque se extendió un año. ¿Cómo fue reencontrarte con todo esto? Yo así, me cuento, me cuento me fotitos de ustedes también. Ay, pues me siento feliz. Siento mucha nostalgia, pero en bonito. O sea, siento mucha... Cada vez que leo los libretos, y le pasa a Luz María Jerez también, que hace cuenta que estamos leyendo y nos acordamos de los actores de ese momento, ¿no? Yo leo Renata y me acuerdo de Luz María Jerez. Luz María le lee Fátima y se acuerda de mí, ¿no? Entonces, mucha nostalgia y mucha alegría de que se vuelva a hacer esta historia que fue tan buena y que fue un exitazo, como dices. Que al principio no creían en ella y nos pusieron a las 5 de la tarde y fue tal éxito que después de 6 meses nos regresaron y volvimos a empezar a grabar y estuvimos casi 2 años grabando. Entonces, me siento, la verdad, pues feliz. Te digo, yo quería estar en esta novela. Yo fui, yo quiero estar, yo quiero estar en esta novela. ¿Cómo fue que te llegó la oportunidad? ¿Cómo fue el casting? ¿Te llamaron? Yo fui a buscar. Yo dije, yo quiero estar en esta novela. Yo quiero estar en esta novela. Por favor, por favor, yo quiero estar... O sea, yo fui a tocar la puerta. ¿Y si te hicieron casting? Sí, hubo casting. Sí, hubo casting para todos. Todos hicimos casting. ¿Y si no me hiciste algún proyecto de cine? Pues varios. Acabé Minas de Pasión. Me fui a hacer una película Guadalajara. Se estrenó la película de Clay. Todavía no se estrena aquí en México. Que es una película americana. Y estoy nominada en unos premios en España. Y ojalá que pueda ir. Ojalá, no lo sé si pueda ir. Es en septiembre. Y estoy trabajando en un guión de comedia. Ah, si nos dijiste que querías hacer tu propio proyecto. Sí, sí, entonces estoy en ello. Ahí estoy. Pero ya tengo el equipo. Que es lo más importante también. Digo, el guión es lo más importante. Pero ahora que filmé en Guadalajara, ya tengo el equipo que me va a hacer mi película. Muy emocionada. ¿Y quién te gustaría que actuara? Ajá. 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 Ay, pues en muchos que admiro. Entonces ya luego les diré ya cuando esté más avanzadito. Los invito. Se vienen a... Ay, me encantaría verles. Este, se vienen a Guadalajara y los invito a la filmación. Claro que sí. Y no se pierdan Mi Amor Sin Tiempo a partir de este lunes 15 de julio a las 6.30 de la tarde por las estrellas. Una telenovela preciosa que va a tocar su corazón. Que va a tocar lo más profundo de su ser. De las fibras de su ser. Veanlo desde el capítulo número uno porque de verdad que está buenísima. Es esta historia de tres mujeres de diferentes etapas. Donde viven sus amores intensamente. Y no solamente estas tres mujeres. Otras historias también como el mío que es Renata. Una cuarta mujer se diría. Donde vive cosas muy fuertes. Pero donde ella es una guerrera, es una luchona. Y quiero dedicarles este personaje de Renata. A cada uno de ustedes. Al público precioso que me ha apoyado tanto durante mi carrera. Y síganme en mis redes. Arroba Karime Lozano oficial. Karime con K de kilo y griega. Los de la palomita. Para que me digan qué piensan de esta novela tan hermosa de Carlos Moreno. Que bueno, estoy muy agradecida con él y con Hilda preciosa por llamarme. Y gracias al público por su apoyo, por su cariño. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias a ustedes la prensa por estar aquí con su cariño. Como siempre apoyándome. Y los quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.